Este es un evento que busca fomentar la cultura. Este encuentro es de poesía, de canto, de danza, de baile, de oratoria. En la base de la filosofía de nuestra organización, está además de promover el deporte, también promover la cultura, porque nuestra organización sostiene que en general hay poco estímulo, sobre todo a que la cultura llegue a los sectores más marginados de nuestro país. El evento se realiza en Tecomatlán, Puebla, cuna del Movimiento Nacional Antorchista, y estamos invitando a toda la población en general, desde el 31 de enero al 8 de febrero. Con la imagen de Marco Gamis para RSG, informó Enrique Hurtado.